Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Sebastián Salinas y en este vídeo te traigo seis ejercicios para la técnica de púa alternada al estilo Paul Gilbert. Estos ejemplos son excelentes para mejorar tu precisión rítmica, velocidad y control de la púa en este tipo de pasajes. Si los haces diariamente y con la ayuda de tu metrónomo vas a ver resultados muy positivos. Comencemos. Comencemos. Mi consejo es que trabajes estos ejemplos de 2 a 5 minutos cada uno. Siempre con el metrónomo comienza una velocidad lenta como 60 bpm y a medida que vayas perfeccionándolo puedes ir subiendo gradualmente de a 5 bpm. Realiza este proceso durante varios días para obtener buenos resultados en tu técnica de púa alternada. Si quieres profundizar mucho más en detalle sobre esta técnica tengo un curso disponible en la plataforma Lauterbach y también tengo un ebook o libro electrónico exclusivamente dedicado a este sistema de ejercicios que se llama entrenamiento para guitarrista virtuoso 1 Alternate 50. Muchas gracias por ver este video espero te haya sido de utilidad o interés y si así lo fue te agradezco mucho que te suscribas a este canal y también visita mi página web sebastiansalina.guitarra.com donde puedes conocer todos mis otros cursos y libros. Sin más nos vemos la próxima un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!